La tristeza no era conocida en el medio del sol, pero llegaron los conquistadores, y fue como si desde el cielo cayeran piedras de fuego. Esta es la historia, esta es la historia del primero y último imperio. La tristeza no era conocida en el medio del sol, pero llegaron los conquistadores. La tristeza no era conocida en el medio del sol. La tristeza no era conocida en el medio del sol. La tristeza no era conocida en el medio del sol. La tristeza no era conocida en el medio del sol. La tristeza no era conocida en el medio del sol. La tristeza no era conocida en el medio del sol. La tristeza no era conocida en el medio del sol. La tristeza no era conocida en el medio del sol. La tristeza no era conocida en el medio del sol. La tristeza no era conocida en el medio del sol. La tristeza no era conocida en el medio del sol. La tristeza no era conocida en el medio del sol. Las madres llorando y llorando No se daban cuenta que la luna había cambiado su color Hasta siempre ¡Suscríbete al canal! 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 Y llorando, no se daban cuenta que la luna había cambiado su color, hasta siempre. Y ellos, con los cascos brillantes, eran como Dios para los hijos del sol. Mentira era mentira. Demasiado tarde, para salvar la tierra andina. Desde aquella vez, nadie pudo ver nacer el trigo. Nadie llegó a sentir el canto de los pájaros. Un día, de madrugada, renació el Dios del Sol. Y fue como si desde el cielo, cayeran frutos de esperanza. Esta es la historia. Esta es la historia del primero y último imperio. Hasta siempre. DUE DUE Gracias por ver el video.